Estimados amigos de Junfluyo, el pasado mes de abril, bueno ya estamos prácticamente empezando mayo, se cumplieron 50 años de la publicación de la gran encíclica del Papa Juan XXIII, del entonces Papa, Pashem Interris, un documento que se enfoca principalmente al tema de la paz. Este gran acontecimiento, sin embargo, pasó desapercibido en muchos medios de comunicación y en la sociedad en general, poco se habló al respecto, sin embargo, a pesar de contar ya con 50 años, este documento encierra una gran actualidad y un gran mensaje para los tiempos actuales, como es el tema de la paz. Hablar de la paz es básicamente, y según lo señala en este documento, es hablar de derechos humanos. ¿Y qué es la paz? Para hablar de la paz no solamente tenemos que hablar de la ausencia de la violencia, sino de fomentar diversos valores, como es la justicia, como es la unidad, como es la solidaridad, como es la fraternidad, como es el amor. Para que en la sociedad se viva una auténtica paz, se tiene que mezclar, se tiene que conjugar la justicia con el amor. Fomentar los mecanismos necesarios para que exista el bien común, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Y qué es el bien común? Para hablar del bien común, básicamente podemos señalar que es el conjunto de condiciones sociales dentro de la sociedad para que la persona viva un desarrollo integral en su persona. Eso es básicamente el bien común. Actualmente, pues vivimos inmersos en un mundo de violencia. Hace 50 años estaba el contexto social de la Guerra Fría. Bueno, pues ahora vemos las amenazas de la guerra nuclear, conflictos internacionales muy fuertes, violencia dentro de los propios países como Venezuela en un conflicto postelectoral muy fuerte. En nuestro México, pues lamentablemente también vemos en los medios de comunicación la gran violencia que se da en algunos estados por el narcotráfico, por conflictos sociales, por guerrillas, etc. Bueno, estos 50 años que hemos vivido con este documento Pashenim Terris, pues pareciera que todavía la sociedad, la humanidad, no se da cuenta de la importancia del valor de la paz. No es que no se dé cuenta, sino no ha aprendido a vivir estos valores de generosidad, de hermandad, de solidaridad, de libertad, que son los elementos, los valores necesarios para alcanzar este gran interés que tiene la humanidad, como es la paz. La paz constituye una aspiración universal a la cual todavía no hemos llegado. Recordemos, hablar de la paz es hablar de derechos humanos. Para que se viva una auténtica paz a nivel nacional, a nivel internacional, recuerda este documento, primero que nada hay que vivirlo en cada persona. Y eso es algo que todavía no hemos logrado, es una tarea pendiente sobre la cual tendremos que seguir trabajando. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayano